Así que, gente, El Imperio Contraataca, una de las mejores películas para muchos. Vamos allá. ¿Recordarán mucho esta peli o qué? Por cierto, ahora digo una cosita. Ahora cuando veamos la intro y tal, ahora comento cositas. Que me ha llegado un mensaje interesante. Cómo mola que la nave, el destructor esté hecho de Lego total, tío. No había boss. Boss. Coño. En el episodio 4 no peleamos contra Vader al final. ¿Ya se ha perdido Luke? No hay señales de vida, general. Los sensores están colocados. Si algo se acerca, lo sabrá. Sé que hace frío, R2. Pero la princesa Leia está muy preocupada por el paradero del amo Luke. Exacto. Tenemos que buscar al capitán solo y decirle que el amo Luke aún no ha vuelto. Pues sí, ya se ha perdido Luke. Pues sí, ya se ha perdido Luke. No, Quiromanto, no tengo ningún trauma con Bosk. ¿En serio empezamos con el reloj y 3PO? Si el capitán solo no está en el hangar, debe de estar en el centro de mano. Sígueme. Eh, pues eso, lo que decía. Me ha llegado un mensaje y es que, vale, esto se supone que se tiene que abrir. Oh, claro, con disparos. Pero no tengo ningún personaje para disparar ahora mismo. Esto es con el logo rejugando, lo haces. Eh, pues eso, que con Warner llegamos en plan, me dijeron que me iban a enviar dos paquetes, ¿no? Eh, uno era un paquete pequeño que me llegó hace unos días. Me llegó el viernes, creo. Sí, creo que me llegó el viernes pasado. Y era la figura de Luke esta. Vale, aquí no se puede hacer nada. La de la leche. Y un mini póster del juego. Y me dijo que el segundo paquete era el grande. Y me ha llegado un correo con que el segundo paquete... Bueno, un correo no, un SMS con que el segundo paquete llegaría mañana. Así que, a ver qué tal, a ver qué tal. Cualquier cosa lo diré por Discord. Aunque miraré a ver si puedo decir algo, ¿no? Antes de decir nada, claro. Y Planeta Agostini me envió ayer una figura de un Stormtrooper súper bien hecha. Luego le saco una foto y la paso por Discord, gente. Claro que es importante, Luke se ha perdido. La princesa Leia está preocupada por el amo Luke, no ha vuelto. Quizá olvido registrarse. Lo dudo. ¿Están listos los Speiders? Aún no, nos está costando adaptarlos al frío. Pues saldremos con los Tom Towns. Sí que será un boss el... Wampa. Creo que lo digo bien, ¿verdad? Que aquí te equivocas si ya tienes al chat. Madre mía. ¿Cómo mola? ¡Oh, lola, lola! ¡Qué chulo, ¿no? No puedo pegar. Algunas pacíficas como los Town Towns y otras no tanto. Ah, genial. ¿Y cuando llegaron comprobaron si en esta zona había dehesas no tan pacíficas? Eh, ogro... Fuimos todo lo exhaustivos que pudimos en estas condiciones. Fantástico. Pues como pierda un brazo, es culpa suya. Se escucha el tema de Leia, que bueno. Eh, ogro, si no pasa nada, eso será muy pronto. O sea, tengo pensado en... Yo qué sé, en cuanto... Si puedo, en cuanto me pase el juego y tal, y tenga que hacer misiones secundarias y tal... Ahí es cuando ponerla. A ver, a ver... Todavía... Es una ligera idea. Pero... Pero sí, sí. O sea, es que va siendo hora, tío. Es que me sabe incluso mal ya, ¿eh? A ver... Y es grande, ¿eh? Es muy grande este sitio. ¿Puedes subir? No, no. Vale, sí. Uy. Kirumanto, sé que tú tenías ganas, sé que tú tenías ganas. Ya lo sé si... Si es que... Vale, pues nada, por ahí no se podía ir. No me he fijado. Es que hay un acantilado. Cuidado. Es que no se ve bien, hay mucha niebla. Pero... ¿Qué tengo que hacer? Ir ahí, ¿no? Y... Y activar las cosas esas. Cuesta ver, ¿eh? Ah, por aquí, mira. Dios. Bueno, voy a ir igualmente, ¿sabes? Jope, tío. Pero, ¿por dónde...? A ver. ¿Soy tonto o... ¿Cómo va la cosa? Ya verás que luego habrá un camino súper fácil por donde subir y... Vale, por fin. A ver. ¿A quién tengo que disparar? ¿Se tiene que hacer esto o...? Sí. Ah, vale, ahí. Vale, para abrir el camino, ok. No, Lost. ¿Ves? ¿Ves lo que decía Ogro? Esto es lo que decía antes. Vale, algo más. Ya está. Lost, ¿pero de qué te vas a spoilear? ¿De que Vader es el padre de Luke? Mira, ves, por ahí se podía ir. Pero claro, yo por ahí no podía venir porque... ¿Te caes? Amigo, por aquí había un puente. Vale. Ok. Ah, pero espero que cuando llegue... Que cuando... Del gameplay. Madre mía, del gameplay. Dice que se va a spoilear. Sí, como tiene unos puzles increíbles... Vale. Mira, un rey de sonda. Un viejo puesto avanzado. Aquí debería haber una torre de comunicación. Por cierto, hoy ha salido un vídeo comparando... Comparando los gráficos... Del juego con diferentes plataformas. Y efectivamente, lo que yo decía de la resolución y el rendimiento en Play 5... Pasa. O sea, lo tienen que mejorar porque tela. O sea, ahora mismo va bien. Pero se podría ver mejor. Se podría ver mejor. Y hay a veces que como que... No sé, tío. Se ven las rayas estas de la sincronización vertical. ¿Esto lo tengo que tirar o...? Y no sé, son errores, tío. De optimización o... Pero espero que me dan un parche y arreglen todo. Y a ver si el juego tiene suficiente apoyo. Que yo creo que sí. De notas está teniendo muy buenas notas. Hay que buscar la forma de cruzar esta pasarela rota, ¿verdad? Y... Y a ver si sacan DLCs con... No sé, con... Con Rogue One. Un modista de Rogue One. O Han Solo. O algo. ¿Por qué se mueve solo? Vale, voy a bajar. Si cerramos las compuertas blindadas de ahí abajo. Así cerraremos la brecha. Vale. ¿Qué compuertas? Claro, esto. Sí, pero... Vale, nada. Por la escalera. Aunque creo que me podría haber colado por ahí. Pero bueno, da igual. Me apuesto a que más de uno, esto aunque sea fácil, más de uno se quedará un poco pillado. Son los típicos puzles que no te esperas y que dices, tío, que... Y como te pierdas un poquito ya dices, ala. ¿Qué pasa si voy por aquí? Que se abre la puerta. Oye, eso no es tuyo. Se vuelve. No me lo puedo creer. Ope. No puedo, no le hace daño. Aquí es donde... Aquí es donde el juego durará 40 horas. Mojate para el partido de hoy. Chelsea-Real Madrid. Muerte, muerte, muerte. Yo ya he dicho 2-0 a favor del Chelsea. Vale. Suministremos energía a esa torre. Estoy harto de estos droides sonda. Ponemos esto aquí. Ah, mira, mi nipi. Genial. Quita el medio, quita el medio. La torreta ya no me sirve de nada, ¿no? No. ¿Qué códigos es el host? ¿Esto se puede hacer lo que estoy haciendo yo? ¿O...? Estoy haciendo parkour. Soy Nathan Drake. En la vuelta, Dolby de Benzema de prórroga y pasa al Madrid. El Madrid debería de ganar al Chelsea. Ahí. Espérate. Espérate, anda. Coge esto. Y trátelo, porque si no, no vamos a hacer nada. Ponlo aquí, porque si no, no vamos a hacer nada. El nuevo Fornite. No, hombre, Han, sube tú. No quiero jugar con el otro. Ah, corre. No. Que se mueve ese. ¿Qué coño? Oye, un poco... Mierda esto, ¿no? Hola, Adriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde me subo? Esto que tengas que esperar es un poco... Porque a partir de... Hay un nivel altito, es muy jodido. Lo suyo es jugar con el juego. Lo suyo es jugar con gente y rezar para que esa gente no sea tan buena. Porque con algunos amigos que juego no son muy buenos y cuando juego con ellos es un paseo. Pero sí, si juego yo solo o si juego con alguien que sabe jugar... O sea, yo lo noto. Se nota mucho. Todos los versus... Son súper difíciles. ¿Aquí? ¿Aquí? Joder, con fluce. Vas rápido, ¿eh? No era mi barriga, por cierto. Estés y alerta. Ya tenemos una, pero la señal sigue siendo muy débil. Busquemos más torres. Yo te recomiendo, Ogro, eso. Que si quieres jugar al Fortnite y no quieres que sea tan tryhard todo... Que intentes buscarte a algunas personas que no sean muy buenas. Por ejemplo, Lost. Lost o Sergi. Hola, toda la comunidad de Sergi, por ejemplo. Juega con alguno de ellos y ya está. Y luego será un paseo. Toma pollita, ¿eh? Estamos recalibrando las torres de comunicación. Pronto tendremos la ubicación. Oye, que yo también. Oye, ¿crees que podríamos poner esto en marcha? Los cañones nos podrían venir muy bien. Gracias, Zika. Abríjense. Droides exploradores. Genial. No podemos dejar que les peguen. Pero es eso. Es básicamente eso. Vale, ¿y ahora me subo? Parece que entra en calor. ¡Oh! Vamos a ver. Vaya. Se ha roto. Bueno, al menos sirve para destruir esto, ¿no? Sí. Claro, eso hago yo también. Para que el matchmaking haga media y salga a niveles más bajos. Sí. Es que es eso. Es que si no te sale, todos los encuentros son como si fueran una final, tío. Uy, 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 cuidado. Oye, Lost, ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes quitar el gameplay, en plan, en el del directo, no ves la pantalla y ya está, pero te puedes quedar a hablar con nosotros, ¿sabes? O sea, al menos en el móvil, sé que hay una función que puedes activar solo el chat, ¿sabes? Uy, cuidado el droid de sonda esto. Te estoy dando, te estoy dando. Sí, Hot mola bastante, la verdad. ¿Y es eso, la de Imperial? De nieve. Uno de cinco. Bueno, obviamente, pues esto lo haré cuando me haya pasado el juego. Vale, agarrar, vale, pero ¿a dónde? A la montaña esa, ¿no? Bueno, montaña, antena. Pero si estoy aquí todo el rato ya, pero como habías dicho que te ibas a ir por eso, pues no sé. Ojo, a ver cuándo jugamos al fornite, a todo esto. O sea, un día tú llamas a Alejandro, que Alejandro a ti te va a decir que sí. Dice tú, le dices, y yo, Pisha, esta noche en el servidor de los... Un fornite de todas las cuartas. Y ya está. Y que se venga Lost, que se venga CT si quiere también, o Sergi, o los que seamos. De hecho, hasta podemos jugar a juegos de armas y esas cosas que hay en modos de fornite muy chulos para jugar más personas. Juego de armas tipo Call of Duty, pues así. De hecho, está hasta terminal en el fornite del Modern Warfare 2. Ahí. O Prop Hunt, que también mola mucho, claro. Tú eso díselo a Alejandro, ya verás cómo te va a decir que sí. ¿Qué es eso? Un Wampa, el motivo por el que debemos darnos presa. Tan fuerte rujen los Wampa. Vale, falta una torre. Vamos, Town Town. No me quiero volver a caer, ¿vale? Imagínate que esto es lo... Imagínate si Han Solo tuviera que hacer esto en la peli. Oh, guiñado a la última cena. Estamos recubiertos de pelo, ¿vale? ¿Has terminado con el halcón? Me ha colgado. Oh, he encontrado a otro soldado. Hola, Grochi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale. La semana que viene, que es Semana Santa, igual puedo. Sí, depende de los días. Yo me voy... Bueno, aún no lo sé. Pero si no me voy a un sitio, me voy a otro, lo más seguro. Pero no sé cuántos días estaré. Cuidado, cuidado. No me quiero caer, no me quiero caer. Quiero que metan ya Discord en Play 4 o Play 5. A ver cuándo lo meten, tío. La verdad. O sea, ahí estarías... Pasarías más tiempo con nosotros, imagino, ¿no? Porque no te has oído más, pero vamos. No te vienes nunca. Uy, qué fácil ha sido esto. Madre mía, el guampa. Están activadas todas las torres. Parece que han triangulado la posición de luz. Entonces, ¿a qué esperamos? Vamos a por él antes de que el tiempo se ponga peor. Madre mía, la mano. Qué dolor. Encima con el frío. Perdón, compañero. Ojo, ahí está la Luke. Vaya. Luke, ¿estás aquí? Vamos, Anto. Toma. Cuesta. Lo vemos. ¡Vaya. 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 No hay voz No Ven Se la han recortado No tenía pelo Listo a llegar, Spino y Oscar ¿Te acuerdas que hace un año? Sí, me acuerdo Bueno, excelencia Parece que te las has arreglado Para mantenerme aquí un poco más No sé de dónde sacas esos delirios Cabeza de chorlito Ríete, felpudo con patas Princesa, tenemos visita Viene Vader Siempre pensando con el estómago Uy, pero eso es del episodio 6, ¿no? No le he dado tan fuerte Ha debido autodestruirse General, una flota de destructores Se acerca por el hiperespacio En sector 4 Listos para un ataque terrestre Cos y el frío Libro completado Juego libre de bloqueado Me he quedado Bastante por debajo Ojo Ojo Ah Casi Si os fijáis No co- Oh Si me quedo quieto un rato con Luke Saca la leche A ver ¿Veis? Esto ya es mundo libre Saca la leche Ahí, ahí, ahí Mira Qué bueno Yupi Leia, ¿dónde vas? Quiero ver dónde va Leia A apuntar cosas, ¿no? Me parece un buen trabajo Leia ¿Es muy grande? Bueno, a ver Hay bastantes coleccionables, ¿eh? Y fíjate Por aquí se tiene que completar terreno Por todo esto Para ser la ¿Qué es esto? ¿Enemigo? ¿Cómo que enemigo? ¿Enemigo? ¿Dónde? Ya no sale Se habrá bugueado ¿Qué es esto? Ah, para elegir nave Y esto también Vale, pues vamos a la misión Venga Hmm Bueno, ha visto tiempos mejores Pero podemos arreglarlo ¿Verdad, herreros? Qué fácil es Está muy guapo Sí, está bastante currado De hecho es que Todos los mundos Están currados, tío No hay ninguno Que haya dicho ¡Uf! Genial Ya está arreglado el motor Pero necesitaremos otra ala Si queremos despegar Solo de peli Es que te lo juro El episodio 3 No se me ha Me ha cerchido un poco Vale, a ver Vale, ya ahora hay que poner esto La cámara Venga, vamos a continuar con la misión ¿Cuántas te ha dado episodio 4? Una hora y media Es que todo es una hora y media Menos el 2 El episodio 2 Que han madurado casi 2 horas Ya llegan Se viene Porque escucho como petardeo Pues nada Aquí tenéis al mejor piloto de la galaxia Ya veréis No cuenta No vale Karma Voy a hacer como que no ha pasado nada ¿Vale? Necesitamos que el generador de energía Esté al 100% Para activar el defensor planetario V150 Es la única arma con la potencia suficiente Para darle a ese destructor estelar Que se aproxima Los ATST son mi especialidad Oye, ¿por qué no morís? Ahora Pero muévete Es que paso muy cerca de ellos Es que si quiero dar Por nada No puedo dar toda la vuelta Allá que voy Oye, qué guapo está esto Poco se habla Vale Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? Pero A ver Vale El paso Es que no se ven, tío Se ven muy poquito No veo Podríais ponerlo negro O algo Voy a hacerlo Con intuición Ala, ala, ala Por lo que hay Ahí hay tres AT Además de camino Hacia aquí Tienes que derribarlos Has hablado demasiado pronto Wey Prepárate Como mola esta parte, ¿no? Vale Vale, a ver Es que Cuestan de ver, ¿eh? No sé en el directo Si se podrá ver mejor O no Pero ya digo Aquí se ven Nada Solo lo verde No sé que estoy destruyendo Pero lo voy a destruir todo Con corretas No hace falta Descultar La verdad Vale, no me acuerdo De que tengo que petar El ATST Cuando lo tiro al suelo Se me olvida Vale, ya está Como que es rojo Claro, yo no lo veo, tío Vale Vale, queda el último Primero voy a destruir eso Pues no sé lo que era Lo otro, la verdad Vale, ya está ¿Qué narices? Son perros. ¿En serio? ¿Aquí también hay que jugar? Venga, va, va, va. No veas, ¿no? Con Hoth. O sea, sí que dura. Cuidado. No hay escapador. Dios. No me obligues a destruirte. No. Venga ya, sigamos buscando una ruta a escalangar. ¿Queréis dejarnos? Tenemos que irnos. Parece que está avanzando. Vader en este juego es muy tonto, ¿eh? Supongo que por ahí no iremos. Pues no, por aquí no, la verdad, hijo mío. El mejor tirador. Porque lleva la pistola con dos manos. Ahí, ahí. Con una, con una. Continuar. Sí, las referencias las meten cuando dicen, mira, aquí metemos una. Si me permite, eh. Dale. A él no. Alarcón. Tranquilo, R2. Ya nos vamos, ya nos vamos. ¡Ojo! A Strait Field. Pasaremos a la velocidad de la luz. Se están acercando. ¿Ah, sí? Pues mira esto. He notado que el hiperpropulsor está dañado. Es imposible alcanzar la velocidad de la luz. Todavía podemos esquivarlos. Ahí, 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 ahí. Bueno, chico. Na, 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 na. Agarraos, que vienen curvas. Como mola. Esto es increíble, tío. Dios. ¿Lo veis? No sacaré de esta, seguro. Eso es demasiado bueno, gente. ¿Ese va a ser caza Tai? Pues nada, hasta luego. ¡Hala, hala! Tenemos más caza Tai encima. Pero menos que antes. Yo a eso lo llamo progreso. No quiero pasarme el día aquí. Tenemos que unir de los destructores estelar. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Me mola demasiado, tío. Ojalá todo el rato así. Vaya. ¡Oh, no! Debemos evitar que nos localicen. Tenemos que cargarnos sus discos de radar. Y las torretas. Tienen mucho alcance. Créeme. Los cañones láser normales no les hacen media. Tendrás que dispararles un torpedo de protones. Pues nada, dispara. No tengo torpedo, pues nada. ¿Cómo lo consigo? No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya tengo uno. No, ese no lo quiero disparar. Voy a aprovecharlo para lanzarlo aquí. Toma ya. Cómo mola esto, tío. Me encanta porque... Da igual a qué destructor se lo pegue. Que le quita vida a todos, ¿sabes? Hola, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, mira, mira cómo mola. Episodio 5. El imperio contraataca. Hostia, como un juego antiguo. Esto es increíble. Una de las mejores escenas del episodio 5, sin duda. Las probabilidades de éxito cruzando un campo de asteroides son... Esto es increíble. Corre, 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 corre. Madre mía. Ya te halla auténtico. Voy a coger el minikit. Y esto también. No sé lo que es. ¿Otro minikit? What? ¿Ojo? ¿Qué es esto? Se ha bugueado un poco, ¿no? Ah, no. Vaya. Baja, baja. Oye, espero que en el episodio 8 me metan por crate. Por las minas esas. Porque si han hecho esto, ahí lo tienen que hacer, tío. Ahí, eso pinta bien. Espero que sepas lo que haces. Sí, yo también. Vamos a la goba. No pasa nada, R2. Solo estoy fijando un nuevo rumbo. Vamos al sistema de agobá. Vamos para allá. A ver. Ahí hay un cazarrecompensas, creo. Eso, no sé lo que es. Voy a mirar. Bien, ¿no? Claro. Claro. De toda la vida. Post. Y de agobá lo tengo que marcar, ¿no? Sí. Sí, sí, Kirumanto. No cabe duda. Tiene toda la razón del mundo. ¿Acaso tú no estás de acuerdo con él? Pensaba, ¿eh? Maestro Jedi y Yoda. Vespín tiene que ser increíble. Vespín tiene que ser increíble. Seguro, vamos. R2. No aguanta. R2. R2. ¡Dios! Ten más cuidado. Estoy seguro de que no hay peligro. Está oscureciendo. Deberíamos acampar y pasar la noche aquí. ¿Dónde está el equipo? Vale, y aquí pues será mundo libre también, ¿no? Pues no pienso ir nadando a por él. Vamos a buscar por aquí. Un hombre. Con suerte ahuyentará a los bichos y a lo que quiera que ande por ahí. Ahora solo me falta encontrar al tal Yoda. Si es que existe. Tu arma esconde. No voy a hacerte daño. Busco a un maestro Jedi. Oh, Yoda. Buscas a Yoda. Dios. No sé lo que estoy haciendo aquí. Estamos perdiendo el tiempo. No puedo enseñarle. El chico no tiene paciencia. Aprenderá a tenerla. Yoda. No está preparado. Estoy preparado. Yo... Ven. Puedo ser un Jedi. Ven, dile que estoy preparado. ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? Ojo. Para convertirte en Jedi, entrenar, practicar y aprender, debes. Vale. ¿Por dónde empiezo? Primero. Esta simple prueba completar debes. Esto es increíble. Sí, el poder de un Jedi proviene de la fuerza. Referencia al capítulo de Boafet. Obviamente es broma. Levanta la piedra. Más alto llegarás. ¿Quién se ha tirado un pelo? ¿De qué tenías tú? Venga para arriba. Como el Jak and Daxter. Tiran miedo, agresión. El lado oscuro de la fuerza son ellos. Con facilidad fluyen. Y enseguida te inducen a la pelea. Soy ya un maestro Jedi. Si alguna vez caes en el lado oscuro, para siempre dominará tu destino. Te consumirá. Como hizo con el discípulo de Obi. Uy. No le dejo terminar. No te enseñaré más por hoy. Literalmente he pegado cuatro saltos y ya está, ¿sabes? Y ahora pues, mira a pelar contra Vader. Creo que en la parte de Hoth se han enrollado demasiado. Y ahora va a ser todo rápido y corriendo. Dios. Ojo, es boss. Con R2 negro. Cuidado, cuidado. 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 Facilísimo. Ojo. El original. V2 ¿Listos para la velocidad de la luz? No es justo. Habrá que encontrar un puerto seguro por aquí. Vespín está lejos, pero lo conseguiremos. Venga, Boba, sígueles. Ahí está. Para Vespín. Pues claro. El doblaje de Leia, te lo juro, no me gusta nada en este juego. O sea, no entiendo por qué no han cogido al de Battlefront o al de la serie de Rebels y esas cosas. ¿Cómo estás, viejo pirata? El Lando está bien. Me alegro de verte. ¿Y tú qué tal, Chewbacca? Vaya, ¿qué tenemos aquí? Soy C3PO, relaciones cibernéticas humanas. Aquí es donde debe estar, sin duda, entre las estrellas. ¿Qué cojo? Parece muy simpático. Sí, muy simpático. Cómo mola, Vespín. Necesito tu ayuda. ¿Qué le has hecho a mí? ¿Tu nave? Oye, recuérdalo. Te la gané limpiamente. Es el hipertropulsor. Vale, pondré a mi gente a trabajar en ello. Vamos, Lando. Es que esto es mundo libre, tío. Todo esto podré mirarlo, tío. Es que es increíble, es increíble. No sé, no tengo palabras, tío. O sea... Cómo mola, qué bien se ve. Sí, voy a seguir, voy a seguir. Pero es que te lo juro, si jugara por mi cuenta... Que obviamente lo haré. Todos invitados, claro. Lo miraré todo. ¿Ya? 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 Esta instalación es rudimentaria, pero servirá para congelar a Skywalker hasta llevarlo frente al emperador. Lo probaremos antes, con el capitán solo. Este acuerdo no hace más que empeorar. Te quiero. Oh. Está vivo. Y en perfecta hibernación. Lleva al capitán solo. Allá va el hat. ¿Cómo me mola esta parte? Es que... Episode 5 mola mucho, tío. Y quien diga que no... No sé, me gusta mucho esta peli, tío. ¿Qué cree usted que está haciendo? La mejor de las originales. No pienso ir a ningún sitio hasta que no rescatemos a Hande S caza recompensas. Pues cojamos el halcón y detengámoslo. Vale. C3PO este turno. Ninguna contraseña guardada. Encontrada, descubre más contraseñas para desbloquear a... Eh... ¿Qué? Vale. O sea, tengo que mirar por aquí cositas. Es que se disfruta mucho este juego. Os lo digo muy en serio. ¡Uy! Si tenéis dudas en compraros el juego o no, no dudéis, tío. O sea, no dudéis. Lo digo completamente en serio. O sea, es que no va a haber a nadie que diga no me gusta el juego. No va a haber nadie, tío. Muérete ya. Fuera. Uy. Vale. ¿Puedo pasármelo de dos formas? O vestirme de imperial y pasar desapercibido o liarme a tiros. ¿Qué voy a hacer? Liarme a tiros. Pero bueno, mientras no me vean... Dale. Tres peo. Tu turno. Tres peo. No. Tres peo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué chulo! ¿Qué dices, Oscar? Por favor, con... Con la joya que es el episodio... ¿Qué es lo que me ve? Todas las... Tremenda... Sí, bueno. No, tremenda mierda, no. Vamos a ver qué dices. Si el episodio 7 es buenísimo. Todas son buenas. Para quien lea... Para quien luego esté viendo esto... Que disfrute de la vida y que se deje de hatear a cosas. La verdad. Holograma de Vader. ATRT. Tablero. Pues holograma de Vader. A ver. Ah, el 6. Ah, y con esto la gente se va corriendo. Qué bueno. Parece que había... Diferentes formas de pasárselo, ¿no? ¿Y esto qué? No me arrepiento en absoluto de haberme gastado mis últimos créditos en esta habitación. Tiene unas vistas preciosas. Colega, acabamos de ocupar esta ciudad. No tenemos que pagar nada. Oh, mini kit. Vale, ¿y con esto qué se supone que tengo que hacer? Vaya, pues sí que se mueve la terraza. No. Menos mal que tú también te has dado cuenta. Quería que me había mareado con el Garst y Banner. Ah. Pues mira, he conseguido un mini kit. Voy a seguir. ¿Eh? ¿Deberían? Eh. Oye, ¿ese es el doblaje de Kylo Ren, pero disimuladamente, o soy yo? ¿O se parecía solo? Tengamos cuidado, esos payasos del imperio están por todas partes Tu querida ciudad, Nubel, ahora pertenece al imperio Y el botón de chatarra que hay en la plataforma también Ah, perdón Ah, que Es enemigo, pensaba que era liado, no sé por qué Pensaba que era uno de los soldados de De Lando disfrazados Joder Primera persona, eh Ahí hay un minikit Quita No, no lo quería desmontar, tío Lo pone en medio Bueno, ya lo cogeré en otro momento Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojo, gracias Black por la raid ¿Qué tal? ¿Cómo te va, tío? Muchísimas gracias, tío Aquí jugando un poco al imperio contraataca Del Skywalker Saga ¿Cómo que inútil? ¿Y qué? ¿Te ha gustado Black o qué? A mí me encanta, te lo digo muy en serio O sea, está muy currado Todo es mundo libre, tío Y no sé Ya verás Ya verás, cuando lo juegues más dirás Joder, esto está guapo ¿Qué malos sois? Que me jante paliza Ojalá me dejara explorar más Ya verás Ya verás con todos los mapas que hay ¿Más? Sí, en ciertas misiones Ya verás, ya verás tú, a mí, el... Donde más he notado, eso ha sido con el episodio 3 Cuando juegues el episodio 3 Cuando juegues el episodio 3 Ya dirás Oye, ¿qué ha pasado aquí? Cada segundo que pasa Reduce enormemente nuestras posibilidades de escapar Por favor, Chui, date prisa Ah, por fin Los demás El episodio 2 me ha gustado mucho El 4 también Y el 5 Está muy chulo A lo mejor Se ha enrollado un poco En la parte de Hoth Pero por lo demás Está genial Tengo que matar a Boba Vale Déjale en paz Si, lo bueno del 2 Es que va a saco Y se deja Al lado el tema del amor Y eso O sea Juegas mucho con Kenobi Vale Cúbretele ya, por favor Que... Cuidado Cuidado Vete, vete, vete No, otra vez, no Morir Qué grande Lando arreglando las coberturas Vale, por fin ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Leya! ¡Vamos! ¡Leya! ¡Vamos! No es culpa mía Cosas a través de la fuerza, verás Otros lugares Han Leia Vi una ciudad en las nubes Amigos tienes allí Debo ir con ellos Es a ti y tus habilidades lo que quiere el emperador Por eso ha hecho sufrir a tus amigos Pero puedo ayudarlos Siento la fuerza Oh no Jamás la sacaremos de ahí Vale, genial Yo me estoy enfocando en la historia más que nada Sí, luego ya cuando me pasen las campañas Ya irá mi bola ¿Cómo voy a mover algo tan grande? Lo exploraré todo tranquilo No se puede Nada Oye este lo que digo Y esas cosas F No hay además que si quieres jugar al mundo libre Luego habrá personajes que no tengas desbloqueado Para hacer ciertas misiones Y llegar a según qué sitios Así que es mejor desbloquearlos todos antes Hacerte todas las campañas Y ya está Yo no No puedo creerlo Por eso has fallado Claro Venga Vamos a pelear contra el rey Lo prometo Yo por ejemplo ahora He desbloqueado a Jango Y voy haciendo mis movidas Claro Porque ahora se te ha abierto más misiones Y puedes hacer más cosas de cazar recompensas Y todo eso La fuerza está contigo Jóven skywalker Dios Pero todavía no eres un Jedi Dios Solo tu odio puede destruirme Sucumbe al lado oscuro Batalla épica Ala Hostia Hola, hola, hola No me veo Vaya Madre del amor De Dios Anakin era más fácil Que chitao estoy lanzamiento de la espada Que chitao estoy lanzamiento de la espada ¡Hala, hala, hala! ¡No! Demasiado. Quizá no seas tan fuerte como creía el emperador. R2, desconecta a este cacharro. No hace mucha gracia R2 por ahí. Vaders no hace nada. ¡Date prisa R2! ¡Vamos! ¡Aaah! Impresionante. Muy impresionante. ¡Tenemos que ir tras Tett! No voy a decepcionar a Yoda Voy a ir huyendo de Luke ¿Pero esto qué es? ¡Pero Kim me ha matado! Anda, mira, un miniguit Estos puzzles son todo el rato iguales, tío Es que son copio a pega, eh No es que cada vez sean más difíciles ni nada Son iguales Tranquilitos Tranquil... Vale, y ahora ¿Por qué sale esto en la cabeza? ¿No es para hacer control mental, tío? Ah, claro, los empujo y los dejo ahí Va A ver, pero si tengo que hacer eso Es un poco difícil, ¿no? Es que encima no me hace caso el círculo Anda, vete de aquí, anda Vale, pues nada, voy a coger a otro Tú Vente R2, quita de ahí, por favor ¿Por qué no se abre? Ah, ahora Por fin Gracias, R2 Que vaya bien, Marku Suerte Está muy Tranquilo Vuela, como mola esta parte, ¿no? Increíble Venga, Vader Te voy a pegar una paliza Mierda, me he acercado Muy temprano Voy a abusar de esto Bloqueado Pues vaya No le he quitado vida, tío Tengo que dejar que me dé Como en la peli Ah, no, va solo el personaje Cuidado, 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 cuidado Apunta a Vader No hay escapador No me obligues a destruirte Se le sale el casco Eh, dale, dale Vaya Debo recordar lo que me enseñó Yoda ¿El qué? Nada Esta parte está currada Incluso Pero me ponía a correr por la pared, tío Ah, ahora sí Errores del juego No Ay, ¿por qué te pegas tanto? R2 Venga, voy con Con Luke Y más rápido ¿Pasa hasta ahí aquí dentro? ¿Cómo? Está por aquí Lo Siento Muéstrate, Vader Mucho Lord Sith Grandullón y aterrador Y luego te escondes de un mozo de granja Eso, eso Ojo, referencia Referencia Al spin-off, chicos Ah, toma por culo las capas de Lando Está hecha a medida Mejor que siga buscando Sí, espérate ¡Ojo! Vamos a minikit ¡Cuatrocientos! ¡Quieres! ¡Cuatrocientos! ¡Oce! ¡Cuatro! ¡Ahí va! ¡Lo siento, amigos! Ni rastro de él ahí dentro ¡Uy! ¡Esto! ¡Vale! Vader tiene que estar por aquí Ahí está Estás derrotado Resistirse es inútil ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! Voy mal, voy mal, voy mal ¿Por qué me salen los botones súper rápido? No huyas ¿Qué le pasa al juego? No estoy tocando nada ahora, eh No te dejes destruir Como lo hizo Obi-Wan ¡Coged a ese truiter, rápido! ¡Mierda, me he equivocado! ¡Buah, buah, 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 buah! Cuidado, cuidado Está roto, eh ¡Para atrás, para atrás! No puedo lanzar la espada Se queda bugueada, tío Bien, ahora yo tengo el high ground Vale, parece que ha prendido ¡Oh, no! Me han hecho spoiler ¡Unete a mí y yo completaré tu entrenamiento! ¡Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre! ¡Me dijo que tú lo mataste! No, yo soy tu padre No, no No, eso no es verdad ¡Es imposible! ¡Unete a mí y juntos dominaremos la galaxia Como padre e hijo ¡Qué bien hechas están las escenas! ¡Qué bien se ven, tío! ¡Qué bien se ven, tío! ¡Tenemos que volver! Me imagino que esto será el final, ¿no? ¡Dijeron que lo habían arreglado! Tiene pinta, sí ¡Luke, estamos listos para despegar! Buena suerte, Lando Cuando encontremos a Jabba el Hutt y a ese cazarrecompensas, te avisaremos Nos veremos en el punto de reunión, en Tatooine Encontraremos a Han, lo prometo ¡Qué bonita escena! ¡Qué plano! ¡Qué música! ¡Qué buena película! ¡Pues nada! Hasta aquí el imperio contraataca A ver Nivel completado Juego libre desbloqueado Ugnauts escondidos Es verdad, les he pegado Gracias, Bymat, por el follow Y nada, esto ya está, ¿no? Sí Sí 42% Oye, no está mal, ¿eh? Junto al episodio 1 Creo que es uno de los que más por ciento hemos hecho, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Ya digo, la parte de Hutt a lo mejor se me ha hecho un poco pesada En plan... No sé si ha sido lo de las antenas Lo de Luke con el Speeder Yo creo que ha sido un poco más lo de las antenas Se podían haber ahorrado ahí un poquito Esa parte Y... Y no sé, poner un poquito a lo mejor más de Bespin O más en el espacio con Han y esas cosas Pero en general ha estado muy bien La verdad, me ha gustado Ha estado muy bien esta peli El Lego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!